Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les doy la bienvenida nuevamente aquí a mi jardín. Mi nombre es Yuri Díaz y me alegra mucho saludarlos nuevamente. El día de hoy quiero hablarles de una lista que hice haciendo un resumen de las condiciones climáticas que han estado últimamente aquí en la región. Hace unos días estuve súper caluroso con altas temperaturas y hace aproximadamente unos tres días empezó a llover con fuertes vientos. Entonces salió a la luz esta lista de 10 plantas que son resistentes a estar a la intemperie en esas condiciones de muchísimo sol, altas temperaturas y también de estar expuestas durante largos periodos a la lluvia porque han sido plantas que han estado ahí durante muchísimo tiempo y han estado expuestas a esas dos condiciones climáticas. Entonces cuando nosotros no tenemos el espacio donde pueden estar protegidas tenemos que aprovechar esos espacios que es a la intemperie y que estas plantas se desarrollen bastante bien, que se sepan adaptar a estas condiciones y creo que he elegido una lista bastante generosa que ustedes pueden aprovechar y así darle muchísimo más color a su jardín. Así que los invito a que me acompañen a que conozcan este tipo de plantas y si también han experimentado en su jardín un tipo de plantas que dicen esta es una planta resistente a estas condiciones, me gustaría leerlos en los comentarios, no duden en escribir el nombre de esa planta y antes de comenzar los invito a suscribirse a mi canal, a dejar un comentario, un me gusta y ahora sí bienvenidos. Bueno antes de iniciar les quiero compartir la emoción que tengo en este momento porque como ya les dije en los últimos días estuvo haciendo muchísima calor y hace unos tres días empezó nuevamente a llover, me encantan esos días viviosos, nublados, frescos, como se pueden dar cuenta o espero que escuchen un poquito está empezando nuevamente a llover pero quiero grabarles este video, espero alcanzar a grabarles en su totalidad y bueno estoy aquí con mis mascotas que también están disfrutando de la lluvia, del fresquito del día. Bueno espero no les moleste el sonido de la lluvia cuando golpea aquí el techo que protege a mis plantas pero quiero aprovechar y grabarles este video, bueno para iniciar la primer planta son las coronas de espinas, resisten bastante bien a estas ambas condiciones de estar expuestas al sol directo resisten bastante bien y es como en esa temporada donde explotan en flores, eso me ha parecido con las pocas plantitas que tengo empiezan a florecer muchísimo más y en temporadas de lluvia porque llevan ya muchísimo tiempo el sustrato ha permanecido húmedo durante largas temporadas saben sobrellevar esa humedad en el sustrato entonces se adaptan bastante bien a estas dos condiciones y también son plantas de flores y sus flores tienen una característica que son completamente lisas da la impresión de ser como impermeables o artificiales y eso ayuda a que no se afecten cuando llueve porque sus hojas y sus flores son muy lisas entonces cuando alguna gotita está topa con las hojas o las flores estas resbalan y no se quedan aposadas ahí pero cuando esto sucede no la afecta como si podría afectar otras flores entonces por eso quise incluirla en esta lista porque sin importar que es una planta de flor puede estar expuesta en esa temporada de floración en épocas de lluvia y vamos a poder disfrutar de esas flores tan bonitas sin el miedo de que en unos dos tres días sus flores se van a ver afectadas esto no va a suceder entonces por eso me gustó estas plantas y no tengo ningún problema y siempre han permanecido ahí en ese lugar sean épocas de verano o sean épocas de lluvia están ahí a la intemperie como segunda planta los pendientes de la reina también los quise incluir aunque ésta si hay una pequeña variación pueden estar expuestos a la intemperie pero tenemos que tener en cuenta que son plantas de sombra o semisombra entonces las podemos ubicar bajo la sombra de un árbol y en épocas de lluvia no vamos a tener inconvenientes porque ellos también les gusta permanecer con el sustrato húmedo y si nosotros sabemos va a estar ubicada esa planta a la intemperie y va a ver ya tenemos más o menos identificados que meses del año son temporadas de lluvia entonces debemos hacer una pequeña variación en el sustrato no aplicar tanta materia orgánica sino aplicar una pequeña cantidad de cualquier material para drenar eso nos va a ayudar a que el sustrato permanezca húmedo pero no encharcado así sean así sea que lleva todos los días entonces eso nos va a permitir que las condiciones del sustrato sean un poquito mejor más agradables para estas plantas en cuanto a las flores obviamente si son mucho más susceptibles que en comparación estar protegidas nos van a durar mucho más entre 7 8 9 días y si están a la intemperie en épocas de lluvia o de verano esa vida de la flor se disminuye considerablemente pueden ser 3 4 días también depende de la hidratación en épocas de calor que le demos a la planta esto va también a verse directamente relacionado con la duración de la flor si la planta está deshidratada la floración va a llegar mucho menos entonces debemos de tener bastante cuidado si va a estar a la intemperie y las condiciones que va a tener esta planta bueno y aquí ya en este punto del vídeo quiero hacerles una aclaración que estas plantas que estamos hablando el día de hoy son plantas que están en materia porque cambia muchísimo más cuando nosotros tenemos plantas directamente en el suelo es mucho más fácil mantenerlas entonces van relaciona o va dirigido a esas plantas que están a la intemperie y en materia como tercera planta tenemos a los amariles también son plantas que sin ningún problema podemos tener al interior de nuestra casa pero también las podemos ubicar al exterior a la intemperie en un lugar de semi sombra que reciba muy buena iluminación y hace algún tiempo tenía una planta aquí en el jardín en épocas de invierno duró bastante no tuve ningún inconveniente con ella y ellas a pesar de que tengan su pulvo que es una reserva de agua asimilan muy bien estar en un sustrato húmedo en esas épocas de invierno entonces no vamos a tener ningún problema porque son plantas muy resistentes en épocas de verano donde muchos tenemos problemas con el agua tenemos que hacer una disminución considerable del agua para regar nuestras plantas estas plantitas las amariles soportan bastante bien en largas temporadas sin regar entonces es un punto a favor también para estas plantas y para nosotros entonces si las tenemos en una materia es mucho más fácil hacer un control del riego de la humedad de la cantidad de agua que esta planta necesita sin ningún inconveniente también puede estar a la intemperie y en materia siempre y cuando no esté expuesta totalmente al sol directo en cuestiones en climas cálidos en climas fríos y templados si lo puede estar es una planta que también se adapta a estas condiciones cambiantes de temperatura de humedad que tenemos en el transcurso del año en nuestro jardín como cuarta planta y aquí sí creo que más de uno me va a decir si es verdad y son los ágaves es una planta súper súper resistente y en esas temporadas de sequía no se resiente tiene una gran resistencia es una planta muy rústica y lo que más me agrada es como esa simetría que tiene la planta con sus hojas entonces es una planta bastante bonita llamativa que no necesita muchos cuidados y podemos sembrar la en materia en muchos optan por sembrar la directamente en el suelo para que se expanda y sea una planta bastante grande y es una planta que se reproduce muy fácil aquí cerca un vecino tiene una planta bastante grande y muchísimos hijitos entonces y ha sabido sobrellevar épocas de largas temporadas de verano y largas temporadas de invierno entonces también es una planta bastante resistente como quinta planta tenemos al incienso es una planta que muchos optamos por tenerla dentro de nuestra casa en el interior en un entorno protegido por un techo pero sin ningún inconveniente puede estar expuesto a la intemperie en épocas de lluvia se da bastante bien y lo que he notado es que le va mejor con un sustrato húmedo puede estar húmedo por muchísimo tiempo y no le va tan bien en un sustrato que se seca más rápido sólo pude comprobar hace poco con un incienso que tengo en una matera él lo amplié cambié la matera y el sustrato y ese es un sustrato en el que está actualmente es un sustrato que se seca muy rápido y el que estaba anteriormente era un sustrato que conservaba mejor la humedad y estaba mucho más verde más bonito y ahora no lo está tanto es así como vamos aprendiendo de las plantas lo podemos ubicar fuera del jardín si tenemos un árbol o si queremos formar un muro es una planta rastrera entonces le va a dar muchísimo color a cualquier espacio y con esa combinación de verde y blanco es bastante agradable y es una planta también resistente así que podemos aprovechar esa resistencia de la planta para darle un cierto color a cualquier espacio y también como ese aroma tan agradable que tiene como sexta planta tenemos alcingonion y es una de las plantas de interior que tengo que la identificado que es la más resistente y se comporta como planta rastrera o como planta trepadora dependiendo el ambiente en el que se encuentre en hace algún tiempo una vecina tenía así cerca del lavadero que es un ambiente bastante húmedo fresco y estaba esparcida por todo un espacio que tenía que estaba cubriendo el suelo será bastante bonita y también si le colocamos un tutor y soportes para que se empiece a cubrir esa superficie lo va a hacer y es una planta también bastante bonita resistente puedo asegurar que le va bastante bien en sustratos que permanecen húmedos por muchísimo tiempo porque hace poco tenía una matera que no drenaba muy bien y le iba bastante bien a la planta siempre que revisaba el sustrato estaba así húmedo muy húmedo y ella feliz de la vida estaba con sus hojas grandes bonitas verdes entonces es una planta que es muy resistente rústica y muy bonita entonces la podemos ubicar a la intemperie fuera de nuestro jardín como dentro de nuestra casa en un espacio no que no tenga mucha luz entonces podemos trabajar bastante con esta plantita como séptima planta tenemos a la begonia coccinea y muchos también tenemos como cierta duda cuando hablamos de begonias porque son plantas algo complicadas y también depende de la especie pero esta planta es una begonia arbustiva puede crecer entre los 23 metros es una planta bastante bonita y también puede estar en el suelo a la intemperie o en materia a la intemperie o en materia y cubierta por un techo y obviamente no vamos a tener las mismas la planta obviamente se va a comportar diferente en esos tres ambientes diferentes a estar a la intemperie es un poquito complicado pero no imposible de manejar porque es una planta arbustiva entonces suele ser un poco más resistente y hace muchísimo tiempo mi tía tenía esta plantita bajo la sombra de un enorme árbol de cifre y lo único que ella hacía era amarrar sus varas para que tengan un soporte porque son unas varas largas y con el tiempo ellas se van inclinando entonces lo que ella hacía era amarrarlas y era una planta que permanecía florecida y donde vivimos en aquella época era también bastante lluvioso y mucha humedad entonces eso puede servir como un arma de doble filo e incentiva el crecimiento la floración de la planta pero también puede traer como consecuencia plagas hongos entonces a pesar de estar en esas condiciones la planta permanecía sana y bastante bonita y muy florecida que era lo que más resaltaba de esa planta en su jardín como octava planta podemos optar por por incorporar a nuestro jardín plantas nativas y no me refiero de que de ir a la naturaleza y extraer las plantitas con el fin de tenerlas en nuestro jardín no estoy para nada de acuerdo con esas acciones sino buscar como esas oportunidades que se presentan como para conseguir este tipo de plantas les doy un ejemplo aquí en la región donde me encuentro sale la gente a limpiar la carretera el borde de las carreteras y en épocas de invierno las plantitas que van creciendo en esos lugares creciendo un poquito más acelerado en comparación en épocas de sequía y lo que hago es ir a esos lugares antes de que ellos empiecen a cortar de ir buscando helechos anturios hay algunas peperomias entonces ellas se van a adaptar muchísimo más fácil a nuestro ambiente y a la intemperie y a las condiciones que hay en nuestro jardín se podría decir casi igual a las que ellas se encuentran entonces va a ser mucho más fácil cuidar este tipo de plantas y que estén en condiciones un poco agresivas que ellas ya se han adaptado entonces es un poquito más fácil trabajar con ellas por ejemplo yo aquí he traído helechos les ha ido bastante bien me gusta cómo están ya están bastante frondosos tengo un anturio también y sus hojas están bastante grandes muy bonitas entonces por ejemplo el anturio lo encontré se lo habían arrancado y tenía el tronco unas cuantas raíces así que lo traje aquí al jardín y se adaptó muy fácil ahora se ha convertido una planta bastante bonita que le da sombra a otras plantitas que van creciendo bajo él entonces me gusta este tipo de plantas y es un poquito más fácil trabajar con ellas como novena planta tenemos a las monsteras son plantas que podemos tener dentro de nuestra casa al exterior de nuestra casa en materia directamente en el suelo puede estar a la intemperie con un sustrato húmedo y le va bastante bien empieza a sacar unas hojas super grandes puede estar bajo muchísimos árboles que no le dan muy buena iluminación y ella empieza de a poquito a crecer es una base pues una planta bastante resistente también podemos incorporarla en nuestro jardín en ese espacio que vemos que ninguna otra plantita asombrada ha sabido sobrevivir entonces la podemos incorporar y esas hojas tan bonitas que tienen le da un toque muy diferente y si la podemos colocar cerca de un árbol para que lo vaya abrazando le daría un toque bastante bonito porque no le va a causar ningún daño al árbol al árbol sino que simplemente lo va a utilizar como soporte como un tutor y se va a adherir a él y es bastante agradable cuando sucede este tipo de cosas en el jardín y como décima planta en este momento se me fue el nombre pero es una planta bastante bonita está aquí en el jardín gracias a mi mamá porque ella fue quien me trajo un esqueje y luego me enamoré de la floración de esta planta y ya la tengo en una matera ya que sembró ella directamente en el suelo ya va terminando su floración creo que es necesario podarla y nuevamente vamos a tener esa floración tan bonita puede en épocas de verano florece muchísimo pero se cubre por completo la planta con esas flores pequeñitas y ese aroma tan agradable que tiene y también en épocas de invierno sus flores no se ven afectadas son bastante resistentes a pesar de que la cantidad de flores que tiene es muchísima es una superficie cubierta por pequeñas flores no se ven afectada por las temporadas de lluvia sigue floreciendo permanece floreciendo y la flor no muere al estar expuesta a tanta humedad y son flores pequeñas pero muy resistentes y es como una especie de espiga que va floreciendo y floreciendo entonces me agrada muchísimo y también como esa resistencia a estas dos condiciones climáticas a las altas temperaturas que es donde explota en floración y en temporadas de lluvia que si está florecida no vamos a tener ningún inconveniente cuando hace muchísimo sol es bastante bonito mirarla porque hay demasiados insectos que la frecuentan y también porque es en ese momento donde más se aprecia ese aroma entonces es una planta bastante bonita y también se da bastante bien directamente en el suelo en materia a pesar de que es una planta bastante pequeña bueno y eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy pensé que iban a seguir lloviendo pero no pero está bastante nublado así que en horas de la tarde creo que va a empezar a llover el anoche toda la noche estuvo lloviendo así que es bastante agradable volver a sentir a volver a experimentar esa sensación de lluvia de frescura la humedad en el ambiente es bastante agradable y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo y se quedan muchas otras plantitas con estas características similares y que también podrían sin ningún inconveniente estar en esta lista bueno pero para mí creo que esas son las más relevantes así que espero les sea de utilidad este vídeo antes de despedirnos recuerden suscribirse al canal dejar un comentario un me gusta les agradezco por acompañarme una vez más y a todos ustedes gracias por estar y